El domingo fue la reapertura de la pista del centro de formación físico de Río Grande por un costo de 900 mil dólares aproximadamente. Una de las situaciones que llevó a que no se pudiera, pues la parte económica. Nosotros todavía aún el seguro no ha podido pagarle al municipio por los daños. La realidad es que parte del adelanto que dio el seguro, lo que se ha usado, y otra parte, pues por parte del municipio, obviamente esto requirió de unos trabajos específicos, de medida, de un material que realmente es el que conllevaba la pista que originalmente no tenía. Porque esta pista fue reconstruida, por lo menos la goma, como en dos ocasiones, porque se dañaba la humedad, el agua, se hicieron unas mejoras también de un muro allá al final, en el 2015, para evitar eso mismo. Y pues luego, finalmente, del huracán, se reconstruyó nuevamente y ya está completada. Fue mucha la espera, pero gracias a Dios ya está lista. Lo que sí no es abierto es el gimnasio, más bien por la cuestión de la programación y de ese gimnasio se tiene que cobrar un dinero por ordenanza y se está trabajando con todo lo que tiene que la reglamentación y el personal que conlleva para atenderlo. Esperamos ya a principio de año también esté completado y podamos también abrir el gimnasio. De igual forma, FEMA no nos ha podido dar el dinero que, primero el dinero que hemos invertido, que es bastante, y segundo el dinero que estamos reclamando por cada proyecto de estos. Obviamente, FEMA también espera por lo que el seguro responda, pero estamos en todo ese trámite, no nos hemos parado y en la medida que podamos utilizar dinero del municipio, como lo hicimos para la recuperación, lo vamos a estar haciendo en lo que llegan estos fondos, porque realmente no podemos parar todos estos servicios. Y ahora mismo el deporte en Río Grande, para que nosotros podamos tener buen deporte en Río Grande, necesitamos que las facilidades estén en óptimas condiciones. No es que yo las remiende, no es que yo le arregle tal cosita y la deje así. No, no, no. Aquí las cosas hay que arreglarlas como manda en ley para nosotros poder cumplir con toda la permisología y evitarnos que nuestros atletas se accidenten. Un ejemplo, la pista tenía unos carriles dañados. Antes de reconstruirla, si yo la dejaba abierta, pues se podía accidentar algún atleta y de eso no sé qué se trata. Así que, obviamente, como hicimos aquí, lo vamos a hacer en la cancha bajo techo, lo vamos a hacer en el Estadio Ovido de Jesús, que comienza temporada de béisbol ahora en febrero. Así que ahí se va a trabajar en unas áreas más importantes, como es el alumbrado y algunas áreas, en lo que finalmente se reconstruye completo, porque al reconstruirlo completo tenemos que cerrarlo por completo y no se puede utilizar durante varios meses y pues realmente ya tenemos compromisos con el uso del estadio para la nueva temporada. Igualmente, la cancha bajo techo, ya tenemos, bueno, ha estado usándose para el voleibol, esa nunca cerró. Ahora con la liga puertorriqueña que comenzó también, pues más aún, y hemos estado haciendo unos arreglos en lo que finalmente también la vamos a reconstruir completa, la cerramos y finalmente la entregamos.